Hola, hola y bienvenidos a otro video. El día de hoy les traigo un bug, más que nada para que tengan mucho, mucho cuidado. Esto se encuentra en la ciudad de Benore, donde se venden las herramientas. Subimos estas escaleras, luego nos metemos a este cuartito y volvemos a subir. Ok, aquí tienen que tener cuidado si ven a un PK y quiere correr para acá, no lo sigan, porque posiblemente te vayas a morir. Bueno, no posiblemente, te vas a morir, es casi, casi imposible salirte. Bien, si se dan cuenta, el saca PK, me dice que le pegue y no sale mi flecha, mi spear. Bueno, ahí puede que esté un poquito lejos, pero aquí debería llegar y no le puedo pegar. Obviamente aquí se acercó un poquito más a 2 SQM y aquí sí le puedo pegar, pero si él se aleja a 3 SQM, yo no le puedo pegar. Si se dan cuenta, acá del lado izquierdo es donde está el bug. Aunque, o sea, en todo este piso hay un bug, pero al lado izquierdo el bug como que, no sé, se hace más fuerte o es más complicado. Más complicado, porque aquí sí le puedo pegar, todavía tengo esa manera de salir o de querer matar. Pero si yo estoy en el lado de la izquierda, ahorita se van a dar cuenta que aunque lo tenga cerca, aunque lo tenga donde lo tenga, no le puedo pegar. Ahorita él me explica que lo único que puedes hacer ahí es curarte, porque vean, me está explicando que a él se lo quisieron aplicar. Convocaron unos Ork Lider, porque lo único que puedes pegar es físico, o sea, de cuerpo a cuerpo, con una espada o algo. Pero no puede salir ni la Wand, no puede salir ni las Spears, ni Spells de ataque, solamente es daño de cuerpo a cuerpo o físico. Te convocan unos Ork Lider, pues te rodean y te vas a morir tarde o temprano, ¿sabes? Vean, aquí yo le intento pegar. Bueno, si es que lo quiero hacer. Aquí quise crear una Zarrus, pero no tenía el Quibra, entonces... Se me olvidó un poco el update, pero vean, no le puedo tarjetear de ningún lado. Él lo único que puede hacer es curarse, no me puede tirar Spells, aquí me está tirando Spells, no puede. Y yo lo estoy tarjeteando y tampoco le puedo pegar. Entonces, si eres Paladin, si eres Mago, posiblemente te vayas a morir como Knight. Tienes un poco de esperanzas de salir, pero pues es complicado. Con que alguien se pare en este lugar donde me encuentro yo, o tire una MagiWall, pues nunca vas a poder salir. Y pues nada, tengan mucho cuidado con este bug. Si ven un P.K. corriendo para acá, pues no lo sigan o ignórenlo, porque probablemente te vayas a morir. Y pues nada, ya saben que los quiero, que muchas gracias, nos vemos y adiós.